Que triste es saber que tú te vas de mí Que triste es saber que tú ya no estarías junto a mí Si tú me dejas ser el hombre más infeliz Pues sin tus besos totalmente dejaría de existir Yo fui el malo, así es, siempre te hice sufrir Mi princesita ven perdón, te necesito pa' vivir Nunca te vayas amor, nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol, es porque tú estás Nunca te vayas amor, le temo a la soledad Ya sé que el malo fui yo, pero te amo de verdad Si tú me dejas ser el hombre más infeliz Pues sin tus besos totalmente dejaría de existir Yo fui el malo, así es, siempre te hice sufrir Mi princesita ven perdón, te necesito pa' vivir Nunca te vayas amor, nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol, es porque tú estás Nunca te vayas amor, le temo a la soledad Ya sé que el malo fui yo, pero te amo de verdad Ya sé que el malo fui yo, pero te amo de verdad Ya sé que el malo fui yo, pero te amo de verdad Ya sé que el malo fui yo, pero te amo de verdad Ya sé que el malo fui yo, pero te amo de verdad Ya sé que el malo fui yo, pero te amo de verdad Ya sé que el malo fui yo, pero te amo de verdad Ya sé que el malo fui yo, pero te amo de verdad Ya sé que el malo fui yo, pero te amo de verdad